Sin duda, creo que tienes toda la razón que el hecho de no viajar y de poder jugar en nuestro estadio siempre es una ventaja, está claro. Más cuando las circunstancias que se podrían haber dado en caso de algunos otros rivales, si nos hubieran tocado, hubieran sido más problemáticas. Ya hemos visto las consecuencias para muchos equipos en primera de haber jugado como han jugado contra rivales que en teoría parecen más pequeños, pero que luego las cosas se complican. Y sin duda, jugar en casa y no tener que viajar es un dato favorable a tener en cuenta, claro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.